Estamos con Alex. ¿Qué intentamos? Salir del barco. Lo más seguro, ¿no? Diría yo, porque estábamos con Alex, Julia y Flixtras Flux, si no recuerdo mal. Y Conrad se fue en el barquito pequeño, no sé a dónde se va a buscar ayuda, no tengo ni puta idea de dónde se fue. Ese chaval corrió. Vamos, cinemática. No estoy moviendo a nadie, ¿eh? Me callo, cuando son las cinemáticas y empiezan a hablar, me callo, porque si no, se me escucha más a mí ya ellos. Y luego, si alguien quiere ver el directo por lo que sea, serán los piratas, ¿no? Seguramente, ¿o qué? Sí, un piratilla ahí. Perfecto. Me tendría la cámara un poco más para arriba de lo normal y así estoy bien para no tirarme para atrás. Voy a dejar el mando en la mesa y como tenga que mover algo... Vale, creo que esto es lo que necesitamos, ¿eh? Para que arranque nuestro barco. Y ya irnos. ¿O no? Eh... Tenemos que ir con cuidado, ¿vale? Cógela. Con cuidado, con cuidado, no queremos perder a nadie. Ni puto caso. Eh... Es una mujer empoderada. Pero ni puto caso, ¿eh? Es que se va a matar. Es que lo estoy viendo venir. ¿Ahora cómo subes? No, me va a poner la de... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me va a poner la de... Tú, tú. Tú, tú. Las pulsaciones. Ay, Dios mío. Hostias. Eh... Alentar a Flash. Flash plus. Pero tírale algo ahí a la cabeza. Métale un gapo. Un gapo se da cuenta. Creo que hemos hecho bien en la de tabla, ¿eh? Total, desde arriba no nos iban a ver ni de coña. O sea, que bien. Joder, joder. Si es que de verdad, ¿eh? Eres tonta, tío. Eres tonta, tío. ¿Te mueres ya? ¿Qué coña acaba de pasar aquí? Cállate. Tienes a ver dónde están los demás. Porque estaban ahí arriba. Alzas así un poquito la mirada y la tienes ahí. Es que es un normal. Freeze, Flash. Es un normal, de verdad. Te lo digo, ¿eh? Te lo digo, que es un... Vamos a ver. ¿No ves que un pirata haga? El chino. ¡Pua! Te mete así el chino. Es que ves. Enseguida. Te ha cogido el cuyo así. A tomar por culo. No se puede hacer nada. Es lo que hay. Bien. Pues acabamos de empezar. Y ya nos han quitado un personaje. De puta madre. Yo creo que no lo van a matar. Es que esos piratas no son asesinos, ¿eh? No son asesinos. Los piratas no son asesinos. Está clarísimo. Creo que por aquí no puedo avanzar, ¿verdad? O eso lo tengo en mando un poquito jodido. Que ya lo visteis en el directo anterior. Veo un poquito... Tu ruleta. Me iba a chanquete el mando. Pero bueno, no pasa nada. Mira, aquí tenemos una nota. Que será de los soldados que ya habían aquí. La leemos en un momentito. ¿Qué pone? Circular interna. Toda la tripulación se ha transformado en el área 7C en una capilla al día de temporada durante el resto del viaje. Se pide a toda la tripulación que guarde silencio y sea respetuoso al pasar cerca. Firma. Cabo Moore. ¡Mur! ¿En defensa? Con copia con el intendente. Vale, supongo que aquí ya... Ah, pues no hay nada escrito, ¿eh? Mira que normalmente en las hojas de este estilo le das la vuelta y ya hay algo escrito como que le follan a tu puta madre. O algo así. Son cosas que suelen poner los soldados estadounidenses, ¿eh? Que te jodan. Son mucho de eso. Vale, por aquí. ¿Te imaginas? Ahora es una... Que te jodan. Venga, no van por culo. Vale, por aquí. Creo que no hay nada. Es que ves, aquí no sé si puedo avanzar. Yo diría que no. No, no quepo. No quepo, estamos gordos. No pasa nada. ¿Quieres que hablemos de algo? ¿Te has quedado ahí mirándome así con carita de risueña? Vale, por aquí tampoco hay nada. Aquí no puedo interactuar. Pues te sigo. Sí. Parece ser que sabe dónde va. Así que la seguimos. Aquí a la derecha. Tampoco. Yo creo que es por culpa del mando el que no puedo acceder a ciertas habitaciones. Pero bueno, no pasa nada. Total. No creo que salga algo que nos ayude. Mira, aquí a la izquierda, sí. Ah, no, no. Es una puerta cerrada, perdón. ¿Había visto bien? ¿Pero qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que esto es un barco abandonado. ¿Qué cojones acabo de ver ahí? ¿Había visto una estatua? Bueno, bueno, bueno. Voy pedo, voy pedo. ¿Había visto una estatua o qué? No, no. Voy pedísimo. Espérate, espérate, niña. Voy a mirar aquí. No hay nada, ¿verdad? Lo digo siempre. Si os molesta que vaya tan lento los ojos, por eso es que quiero mirar las cosas bien. Dos veces, por lo menos. Por si acaso hay algo que nos interesase. Ya hemos estado aquí. Ya hemos estado aquí. Yo creo. ¿Cómo te gusta la cocina? Perdón, perdón, perdón. Eh, sí, hemos estado... Eh, sí. Te digo una cosa. Yo no recuerdo haber estado aquí. Eh, broma. Eh, broma, coño. Que luego se ofende la gente. ¡Hostias! ¿Te apetece un filete o nos damos un filete tú y yo? Protección no es nada. Ven y mira. ¿Te vas a asustar por cinco carnes o qué? Claro, mira, mira. Mira, le ha sudado tanto. Le ha sudado muchísimo, eh. Dice, hostia, vaya. Sol sesos. Me da igual. ¿Qué pone aquí? ¡Oh! Ojo, ternera en salsa sobre pan de maíz. ¿Veis con... ¿Qué están hablando? Eh, bacon con pastel de patata. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué dices? Eso no tiene que estar nada... ¿Veis con pastel de patata? ¡El martes, cereales! Ya está, solo se come cereales el martes. Joder, pues dame a mí un bote de cereales. Dame la caja entera para... Para... Para saciar el hambre. Atrás. Nada, esto es lo que comían los... Los soldados. Poco más que mirar. A ver, yo te seguía. Eh... ¿Se llamaba Julia? Hostia puta, se llamaba Julia, ¿verdad? Yo aquí no he estado. Bien. Muy buena. Cógelo y guárdetelo. Eh, relájate. No hay tiempo para hacer el tonto. Esta tía es tonta. No es buena idea. Firmeza. Podría hacer falta. Podría hacer falta. Podría hacer mucha falta. Muy bien. El hombretón del campus. Me acaban de dar un trofeo. Hombre, el hombretón. No, lo que pasa es que... En este tipo de situaciones, ¿no? En las que estás en un barco fantasmal, con tres piratas adentro, que te han secuestrado. Creo que es un poco de inteligente escoger algo con lo que defenderse. Pero si tú me quieres llamar hombretón por la puta cara, me llamas hombretón. Sí, no pasa nada. Ya te digo. Tú también... No, yo, mira, yo aquí... Mira, yo de primeras no entro al barco este. Ni de coña. Así de claro. Ni hombretón... ¿Qué es eso? Ay, este es el estofado de bacon y su puta madre. ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué soy hombre y no sé cocinar? Calutón. No, no, no. Claro, como ella sabe mucho. Perdón, perdón. Perdonadme, ¿eh? Como ella es experta. Y ha estado más de una vez aquí. Que no, que broma todo. Vamos, le seguimos. Espera aquí. El comedor, hija, el comedor. El comedor. Es lo que es. El comedor del barco. ¿No lo ves? Que está hecho puta mierda. Ha suenado algo, ¿no? Vale, vamos a abrir esto. Bueno, esto no será... Buah, vi la película en Netflix y me parecía una puta mierda, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? El diario este que apuntaba sin nombre y se moría, tío. O la causa de la muerte y se moría. No sé cómo se llama ahora. El Note... Note Black. Buah, pero estoy fumando un porro en los Note Black, ¿verdad? No sé cómo se llama, lo siento mucho. Death Note, eso. Note Black. Por la carísima. El 18 de junio. No llevamos tanto tiempo navegando y ya estoy harto de la maldita comida. Pero si acabamos de ver el menú y es una locura. En mi colegio de pequeño ponían peores. Peores cosas. ¿Qué me estás contando? Pero si tenías ahí un menú con estofado de no sé qué. ¿Será cabrón? La vacuna que comimos anoche parecía de chiste. Estoy seguro de que los cocineros hacen lo que pueden con lo que hay. Pero joder, mataría por comida fresca. Lo primero que voy a hacer al volver a casa es beberme un vaso enorme de leche fría. Te estás quejando de la... Vamos a ver, es que yo estoy mirando lo mismo. Te estás quejando de la comida que hay en el barco y lo primero que se te pasa por la mente es un vaso de leche fría. Tío, aquí si te estás muriendo de hambre porque la comida es una mierda, a mí se me pasa un hamburguesote, ¿no? Una barbacoa, pero no un vaso de leche. Digo, eh, no sé. Cada uno tiene gustos. 19 de junio, jueves. Me está llamando la Seila. Es mi hermano, se lo tengo que cogerlo siendo parón. ¡Parón! ¡Parón! Yo creo que el barco no se va a mover. ¿Eh? El barco no se mueve. Joder, es que claro. Espérate. Directo. Seila. Sí. ¿El qué? Seila, estoy... Estoy en directo, tío. Va, dímelo. No, no, sí, te estoy escuchando solo yo. Sí. 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 Claro, dile que no. A ver si se te va a estar escuchando. Yo creo que no, ¿eh? Sí. Sí. Seila. Te están diciendo que mucho texto. A ti. El Iván. Un poco, ¿te pongo en altavoz? Sí. Vale, voy. Ya. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Te juro que no sé lo que ha dicho. Ha dicho, iros a la mierda todos aún. Ya, ya está, ¿no? Nah. Eh, pasando. Luego la llamo. La verdad, no sé ni... Me estaba contando algo importante, pero le he dicho que sí y que... Muy bien. Eh, seguimos. Seguimos con la historia. Todos los periódicos estadounidenses vencieron a la masacre de Fidadelfia. Es una locura pensar que estamos viajando por el mundo para mantener el país a salvo y que allí se matan en las calles. No me vendría mal una cerveza después de leer lo que pasa en casa, pero el capitán ha prohibido el alcohol. Me tocará contar ovejas esta noche. Pues a contar ovejas, coño. Te duermes, ¿eh? O la típica... Me sale mucho en TikTok. La típica... La típica técnica para dormirte antes, que creo que es respirar. O sea, coger aire 4 segundos, aguantar lo 8 o 7. Aguantar lo 7 y expulsar lo 8. A lo mejor lo de los segundos me lo estoy volando, pero bueno. Varios de los chicos organizaron hoy una competición de lucha en una de las bodegas de carga. De carga, sí. De carga. De cabezón. No me... Eh... No lo puedo decir. No me qué? No me fue mal. Pero al final Wagner me noqueó. Hostia. O sea, bromeé con que lo deberían descalificar por su tamaño, pero no coló. Haría falta un batallón para reducirlo. Ese tío no está comiendo lo mismo que el resto. O sea, que será un pavo que vamos, que le mete una hostia, te envía a Kuala Kumpur. Estoy seguro de que el cargamento que hay en la bodega está relacionado con la desaparición de ese pelotón. Su líder, Jones, había oído una leyenda sobre una estancia llena de antiguas estatuas de oro macizo, pertenecientes a un niño emperador manchú. Cojones, ¿ese era el niño del principio? Puede ser que ese fuese el niño del principio, ¿eh? Decían que estaban malditas, pero eso me parece chorradas. No sé si las contaron, pero nunca volvieron a la mansión. A lo mejor vuelven ahora, vale. ¡Mierda! Había más páginas, seguro. No me lo puedo creer. Da igual. Como si no las hubiesen. No nos importa. Venga, Alex. Tiramos para adelante, que si no, flix, flas, flus, se va a morir. Por tu culpa, al final. De tanto investigar. Presagio. Sí, niño, sí. Sí, niño, sí. Vamos al cuadro. Estas cosas son muy importantes. Son como los tótems del juego que jugamos anteriormente en el canal. O sea que es importante. ¿Ofito? No me jodas que soy el cuchillo que hemos cogido nosotros. Me cago en la puta. ¿Para qué cojo el cuchillo? Muy bien. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Me estás acojonando, eh. Ahí inquieta con la lámpara. ¡Ay! ¿Por qué me has asustado, tío? No, 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 no. El cuchillo, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Se moría en las sombras. No me lo creo, no me lo creo. Preocupación. Serán ratas, seguro. Seguro. Seguro, seguro. No te rías de mí. ¡Uy! Tú estás cucú, eh. Tú estás cucú y no cucurella. Tú estás cucú y no cucurella. Se te está yendo la puta pinza. Mira, te juro que, o sea, se te está yendo. Porque yo no me acuerdo. Me acuerdo otra, Lizette. Aquí no nos están. No es lo mío, ¿sabes? Eh, los pantalones no existen. Da asco, da asco. A ver, asco tampoco, ¿no? No, no te veis. ¿Por qué dices, tío? ¿No se va a levantar un muerto de ahí? ¿Te va a meter un bocado subnormal? Es que es un subnormal. No digas da asco tampoco. Respeto, bro. Respeto. Qué ganas de, de, de invocar a, vamos. ¿Cómo vamos? Joder. Joder. Pero, pero vamos a ver. ¿Para ti qué coño te pasa? ¿Que estás muerto? Respeta. Por favor, que saca un... Me cago en su puta mano. Que saca uno de aquí y le coma a ella. A mí no, a mí no, a mí no. ¡Coño! ¡Dos en uno! ¿Conmoción? ¿Dos en uno? Tortolitos, me dice. ¿Dos por uno? ¡Dos por uno en un ataúd! Me cago en Dios. Qué mal rollo. No, no, fuera no. Que lo quiero volver a ver. Pero son dos columnas. O sea, ¿están abrazados o qué? Hostia, qué mal rollo, tío. Vaya cabezón tiene el colega, eh. Daniel, hay que decirlo. Supongo que el de arriba será el hombre y el de abajo las mujeres, ¿no? Por los rasgos faciales, no sé. A lo mejor me estoy colando, pero... Yo solo sé que hay ahí dos muertos en un ataúd. Y vamos a mirar todos los ataúd. Ya verás que me va a pegar un susto uno que me voy a cagar. Abrimos este. No me jodas que va a salir de ahí un crío. Sí, sí, pero ábrelo. ¡Abre solo uno! ¡Hay cuatro, abre solo uno! Muy bien, muy bien. Ah, este no se puede. Este no se puede. Una pena. Al saber quién está ahí. Alguien importante seguro. ¿Y esto qué es? Ten cuidado. O sea, lo de los ataúdes, claro, ha dicho que dan asco, pues mira, de repente en un ataúd te salen dos. Ya está, no hay más. Cuidado aquí, eh. Es que, tío, estas cosas, neno... ¿No puedes darle al botón y abrírmelo del tirón? ¡Ay, puta! Yo he visto una cabeza. Yo he visto una... Yo he visto una cabeza, tío. He visto una cabeza, eh. He visto una cabeza. Te lo juro. ¡Julia, ven! ¡Julia! He visto una cabeza. No estoy loco, eh. No, no estoy loco. He visto una cabeza. Por aquí están los ataúdes, o sea que por aquí no vamos a avanzar. No vamos a retroceder cuando no hace falta, la verdad. He visto una cabeza, Julia, te lo juro. Te lo... Vamos, es que te lo juraría por quien sea. Por aquí no hay nada. Ella sigue hablando a su rollo, o sea, esta tía... Es que da igual. Mírala, si parece... Te lo digo. Parece que sepa dónde está. Se ha criado aquí. ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué? No tengo ni... Punta idea del ruido que has dicho. Me queda igual que la pava. Qué ruido. Si ha sonado algo, no lo escucho. Esto es tan limpísimo. ¿Ya ves? Hostia, ¿ya ves? Esto es tanto limpio. No me había... O sea, no me había canado. Digo, bueno, pues una habitación sin más. No, no, no. Vale, por aquí veis como que no me deja avanzar, pero hay una mesa ahí. A lo mejor desde el otro lado sí que me deja, pero bueno, no pasa nada. Las literas, estas son las literas de... Yo ahí no entro, son no. No, 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 no. Lo siento, eh. Luego, luego lo miro. Voy a tener que entrar, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? No te muevas ni un pelo, eh. No te veas, en serio. No puedo más. ¡No! ¡Qué hombre, si tú te has muerto hace un segundo! ¡Qué coño! No lo toques, ¿por qué lo tocas? ¡Hostia, pero qué mal rollo! Que lo toque, que lo toque, que lo toque otra vez. No me deja, no me deja tocarlo, tío. Punta mierda. Lo quería tocar. ¡No, no, 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 no! ¡No avance, no avance, no avance! ¡No, no, 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 no! Que aquí había algo, coño. Que aquí había algo que voy a mirar. ¿Esto qué será? Otra habitación. La cocina. Ah, mira, ¿ves? Un shot. Un shot. ¿Qué es? Ah, aspirina, bueno. Joder, pues sí que te lo ha dicho a veces entonces, ¿no? Eso de... No, hoy no, que duele la cabeza. ¿No? Te lo habrá dicho, porque claro. Vale, seguimos. Ahora sí. Me encanta cuando entres a una habitación e interactúas con algo y luego la que está a tomar por el culo viaja a 100 kilómetros por hora para ver qué cojones has cogido. Ah, mira, ¿quién me trae? Bueno. Bueno. ¿Quién está aquí? No te toco. Vamos. Te voy a tener que... Sí. A ver, voy a tener que interactuar contigo, ¿no? Pero ganas no tengo. Y está aquí tu colega también tumbado. No hay... Mira, con esto sí que puedo interactuar. Mejor. Nos olvidamos de tocar un cadáver. Vamos a la vuelta, a ver si me deja. Electrocardiograma, paciente, Fredbeth. Hostia. Tenía... Tenía apendicitis. ¿No? Tenía apendicitis y le dio un paro cardíaco, supongo que... Durante la operación. Hostia. Morir de miedo se ha muerto, ¿eh? Mira. Hostia. Os ha visto la cara, cabrones. Joder, que se ha muerto de miedo. ¿Y a este qué le ha pasado? Este es el del paro cardíaco, ¿no? Si me deja interactuar, cabrón. Ahora sí, ahora sí. Uy, uy, uy. Le va a salir del ojo algo, ¿a que sí? Me cago en tu puta madre. No, ¿verdad? Ah, ya está. Lo vemos y ya... Bueno. Te falta pelo. Yo de ti iría a Turquía. Te falta un poquito de pelo, sí. Como te muevas ahora me rayo. Menos mal. Mira la fecha otra vez. ¿De cuál? Ya no puedo. Ya no puedo. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? No puede ser, tío. No me he catado. No me he catado de lo que está haciendo. Como te caigas por aquí no te acojo. Ponía 2018. Coño. Había alguien ahí. Había alguien ahí. Ponía 2018. Puede ser. Es como que esa habitación no era de antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es que estaba todo muy limpio, muy... No sé. A no ser que lo haya limpiado una rata de ahí del barco. Mucho sentido. Mira, algo que tengo que criticar de este juego ni que fuese yo experto, ¿sabes? También te lo digo. Pero es... Esto... Esto que hace de la barra que está cargando. No me mola. En el otro juego que jugamos no hacía eso. ¡Fleesh! ¡Fleesh! ¡Fleesh Flash Flush! Se llama Fleesh, ¿eh? Por eso... Vale. El chinorris te mete una llave así. ¡Pam! ¡Pam! Te deja tonto en un momento. ¿Ves cómo se llama Fleesh? Vaya no. Es que... Escúchame una cosa. Tu padre es... ¡Fola! Te tiene. Estás ahí en la barriga de tu madre y dice tu padre de repente... ¡Oye! ¿Y por qué no le ponemos Fleesh? ¡No te vamos, joder! Tú tienes que ir pedo. Es decir, tú... Te tienes que haber tomado algo para ponerle ese nombre a tu niña, tío. En serio. Algo más normal. Yo qué sé. Lucía. Julia. Yo qué sé, tío. Un nombre normal, pero no Fleesh. ¿Cómo que Fleesh? La madre que te parió. ¿Esto qué es? Sí, coge la llave y verás cómo no te va a dejar. Claro. Es que eres tonta. Es que eres tonta. De verdad. ¡Volvemos! ¡Volvemos y la cogemos! ¡Eh! Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, tú. Ten cuidado, chingulí, gulí. No sabes ni lo que haces. Solo sigue sus órdenes, ¿verdad? Claro, seguirá la orden. Supongo que el pirata jefe... Me quiere dejar... Buah. Buah. Menudo galletón te vas a llevar, ¿eh? Por pesado. Supongo que el pirata jefe es el de... El del ojo, ¿no? A lo mejor ponía el 1918. Pues puede ser perfectamente y que te hayas con un tremendo canelo, pero bueno. Aquí no puedo avanzar, ¿verdad? No, no, no me empujes. Perdón, perdóname. No lo puedo hacer. Yo soy esta, tío. Me voy a correr por el barco. Te lo digo muy sencilla. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Supongo que algo nos está siguiendo, ¿no? Aquí no puedo hacer nada. Es que es lo que os digo, tío. En este barco tienen que haber como 27 espíritus, ¿eh? Por lo menos. Es como que se sienten en el ambiente, ¿sabes? Por aquí no puedo ir. No hemos interactuado con... Escúchame, como me vas a poner el pedazo en el cuello de como la boca. ¿Lo entiendes o no? Como me vuelves a poner el pedazo en el cuello te como la boca. Aquí un despiste, ¿ves? Cierras la puerta, mira dónde está. Corres, cierras la puerta y ya no te persigue. Fácil. Fácil, flisflash. Ojo, que lo hacemos de verdad, ¿eh? Ah, pues no. Es que está muy pegado, supongo. Es que hay que ser listo y flis... Flis... No. Nació ayer. Nació ayer. Bueno. Vale. Sal. Da la cara. ¿Oye? ¡Si no te veis! Perdón, perdón. Es broma, es broma. Este puto sitio está maldito. Ojo de que se cabrea. Se cabrea, ¿eh? Se cabrea el chilo. Dime, por favor, que puedo coger la gorra y ponérmela ahora mismo. Dime que sí. ¿Te la vas a quedar? ¿Tu chocho? ¿Te la quedas, tu chocho? Mira. NG Medan. NG Medan. No se llama así el mismo juego. ¡Uy! Un motorizado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Medan es un tío y está vivo? Porque la gorra tampoco parece muy antigua. Mira, la gorra o gorro de cocinero. Es que no sé qué es. Es como un gorro, un gorrito. Y porque suena... No sé si lo oís, pero suena como si hubiese algo dentro del gorro, ¿verdad? Pero no puedo interactuar para cogerlo. Mira, escuchad. ¿Ves? Suena como si estuvieses afilando un cuchillo. Y lo dejas y parecen monedas. No, ni puta idea. Adiós. ¿Caún me das? ¿Qué ha dicho? Bueno, ¿qué ha pasado ahí alante? ¿Qué coño es lo que ha pasado ahí alante? Y me obliga a... Es que... ¡Ay! ¡Puta coño, tío! Joder, de verdad. Es que tengo la audiencia muy alta. Tengo la audiencia muy alta, tío. Me da el susto, cojón. Pero para que menudo el susto me ha pegado, ¿eh? Vale, por aquí por la derecha no puedo ir. Y no hay nada con lo que interactuar. Es normal que no pueda... ¡Joder! ¿Otro que se murió del susto? Me ha asustado tú. Es muy probable que sea, amor. Es que... Si mueres aquí, tu espíritu se queda. Interesante. No sabes de lo que hablas. ¿Que no le crees? Yo le creo, ¿eh? Yo le creo. Estoy de acuerdo con el chino. Lo llamo así porque no me sé el nombre. Y como es chino, pues chino. No lo digo de forma despectiva. Me hace mucha gracia, tío. No sé por qué. Es como... Como que... Ojo. Olson, ¿qué estás diciendo? El chino se cree que hay alguien siguiéndonos, supongo, ¿no? Porque es el que... Como que... ¡Eh! Esa mano la ha visto yo, ¿eh? La manita. La manita. Esa mano la ha visto yo, sí, sí, sí. Presagio. En el cuadro. Vamos a ver qué nos dice. Perfecto. Todos los cuadros. Que no me dejan verlo. Me cago en toda tu puta madre. ¿No me dejan verlo? ¿Será cabrón? ¡No me lo creo! ¡Está un lío! Hola, guapo. Vale, vale, no. O va a ser que no. Joder, macho. ¿De verdad? ¿Ni comerte la oreja así un poquito? ¿Va a ser que no? Nada. Tomad por culo. ¿Qué no quiere? Nada, a ver. Me lo voy a obligar, pero joder. Tienes toda la cara de un susto, ¿eh? No me lo creo bien el susto. ¿A que sí? La madre que lo parió. ¿Qué coño está pasando? El chino ya se huele algo. Se lo está oliendo ya. Mirad, se está volviendo loco. Bueno. No, no, no. Pero está ahí, está ahí de la cabeza. ¿Mira? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Y una polla! ¿Qué cojones? ¿Habéis dicho lo mismo que yo? Tío, qué mal rollo. Hostia, qué mal rollo, ¿eh? Qué puto mal rollo, tío. Oh. Se ha metido por aquí a la izquierda. Lejos no ha tenido que ir. Hostia, pues a lo mejor está visitando a San Pedro ya. Sí que ha ido lejos, sí. Madre mía, qué bueno, tío. Por ahí a la izquierda había algo. ¿Vamos hacia dónde ha corrido el chino? Venga, va. Calle el ten el chino. Vamos a por el chino. Que nos haga un pollo al limón. Sus huevos. Esto no puedo ver, no puedo ver. Sí, ahora sí, ahora sí, porque no está. Esa mierda está en el barco. Me bajo ya. Vámonos. Esa mierda está en el barco. Me bajo ya del barco. El chino, no lo busques porque... No lo busques, que no, que no. Por aquí podemos abrir. No. Bloqueado. Ah, pues no, bloqueado, ¿no? Esta está más fuerte que el vinagre. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Más fuerte que el vinagre del norte! ¡Qué buena eres! ¡Madre mía! ¿Cómo se nota el gym? ¿Había otra puerta? Da igual, seguimos por aquí. Ya está. Tama por uno. No se olvidan. Es que el pobre chino, en verdad, ¿eh? Me sabe mal. Me caía bien. Es como que se estaba volviendo loco ya. Tu puta madre. ¡Ay, lo sabía! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Te juro. ¿Seguirá ahí? No, no sigues ahí. Fua, llega a aparecer otra vez y me cago otra vez. Es que no lo exagero, tío. Me da miedo, de verdad. Ya estoy sudando. Ya estoy sudando. ¡Hijo de puta! Pero ¿por qué todo el mundo tiene más fuerza que yo, dice? El Dani. No lo sé, tío. Me ha acojonado muchísimo, ¿eh? No me esperaba para... Me lo esperaba, pero no tan fuerte. Creía que iba a ser una rata o algo, pero no una cara, hijos de perra. Eso no es buena señal. Vale. Creo que aquí... Sí, aquí hemos estado. Sí, 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 sí. Aquí hemos estado y hemos cogido la batería. No sé cómo se llamaba. Si batería... Eso de ahí es su nombre, ¿eh? Eso de ahí es alguien, ¿eh? Sí, sí, eso de ahí es alguien. Estábamos en busca de la batería del barco. ¿Dónde estaba esta chica? ¿Dónde estaba Frisk, Flash, Fluss? Ojo. ¿Esto qué es? ¿Otro susto? No, ¿eh? No, esto es una carpeta. Ya está. Creo que nada, bodega, puede ser. Teniente on-in, no sé qué, tachado, on-in, on-in. Prohibido entrar sin autorización a las áreas vigiladas. No ando en el puesto antes de que le releve el próximo. El próximo guardia, vale. O sea, que tenían todos muy... Eran todos muy disciplinados, ¿no? Claro, no se podía ni fumar, no se podía ni beber. Tachado, sí, sí, sí. Muy tachado. Muy tachado, además, ¿eh? Vale, seguimos. Frisk, compórtate, ¿eh? ¿Dónde está Frisk? ¿Dónde cojones ha venido? Vale, seguimos. Ha aparecido de aquí, ¿verdad? Este juego me está dando más miedo que el anterior. El José me ha llamado que está en algo. Qué grande José, tío. Cómo lo quiero. Fucking José. No he visto ningún directo de este juego, solo diré pene. Muy bien, muy bien. No, me parece bien. Aquí cada uno se pasa a decir lo que quiere. Por ahí supongo que es el camino principal. Y como hay un muerto, y me va a asustar, que tiene toda la pinta, vamos a mirar por aquí a la izquierda, por si acaso hubiera algo. Por si acaso hubiera... Mira, ¿ves? Sí que hay algo, sí que hay algo. Me gusta mirar todo bien. Que seguro que nos ayuda a lo largo de la historia. Mira, ¿esta quién es? Ojo, ¿cuchillito? Todo el mundo con cuchillo ahora. La protagonista está buena. No sabía decirte quién es la protagonista. Esta es la capitana del marco. Pero protagonista como tal... Protagonista como tal no hay. Son muchos personajes que voy manejando a lo largo de la historia, pero yo creo que no hay protagonista. Si esta es la prota, no lo sé, decirlo vosotros. No sabría qué decirte. Es que se llama Fliess. De un 10, pasa un 6. Si te llama Fliess... Fliess Flash Plus. ¿Podemos ir a otro con esto? Sí. Siempre me han gustado este tipo de medallas, tío. Siempre, eh. A ver qué pone. Charles de Pérez. Rex Pérez. Vale. Muy bien. Nos hemos quedado igual, la verdad. Bueno, tú te has quedado un poco peor. Pero yo me quedo igual. Tú estás muñeco. Yo no. Por lo menos sigo vivo. Bueno, espérate. Espérate que lo he dicho muy llanto. No te muevas, eh. Me cago en tu puta madre. Ya empezamos. Pues hazte marine, tete. Porque no tengo ni puta idea de inglés, la verdad. Mierda, 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 mierda. Si no, vamos a estar aquí en tu puta. Mierda, mierda, mierda. O sea que es más complicado. Mira este dónde está. En el barco aún. Vale, vamos. La madre que lo parió. Os pongo un contexto. Es que este tío... Bueno, espérate que no sé qué va a hacer ahora. Se supone que subirá. No te queda otra. Bueno, en verdad se podría quedar ahí donde está, eh. Se podría quedar y no pasa nada. Pero este hombre todo es muy profundo, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Estaría escondido el cabrón. ¿Sabes? O sea, Brad, que es este chico de aquí. Cuando los piratas asaltaron nuestro barco. ¿Vale? Abordaron el barco. Este tío se escondió. Para que no lo viesen. Pero no creo que estuviese durmiendo. No, no, no me lo creo. No me lo creo. ¿Derecha o izquierda? Pues mira. Derecha no podemos, ¿verdad? Creo que no podemos abrir, ¿no? No. Siento un barco tan antiguo y las puertas todo cerradas. O sea, está todo cerrado, eh. Para que no entre ni Dios. Bueno, pues este chico de aquí. Enseguida que los piratas entraron al barco dijo... ¿Qué? Una polla. Y se escondió debajo de una litera. No sé cómo a los piratillas se le escapó el chico este, la verdad. Porque es alto de cojones, eh. Ten cuidado con este tío, es alto. Ah, aquí podíamos leer algo, ¿verdad? No, o sea que no. Venga. ¡Qué puto! ¡Ah! Es que... Es que te lo juro que lo asusto, no lo entiendo, tío. No puedes ser, hermano. Izquierda o derecha. ¿Es más alto que Paola? Pues puede ser perfectamente. A lo mejor me dirá un metro y... Y... Sé que el protagon... Es que no es el protagonista. No sé quién es el... Sé que hay uno que mide un metro... Noventa y algo. Porque la chica, flix, 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 mide uno setenta y siete. Y para una chica uno setenta y siete ya es alto, eh. Es bastante alto. No, por aquí la verdad es que a mí no me apetece meterme, eh. No me... A ver. Es que no, no. No. ¿No puedo ir por aquí detrás? ¿Sí me dejas? ¿Me dejas? No. Más descanso. Ten cuidado. Ir descanso no es buena idea por aquí. Y por una piscina tampoco, eh. Que yo pise una abeja increíblemente gorda. O sea, era así, eh. Era como mi puta cabeza. Y no veas. No veas el dolor. Derecha. Es que hay muchos caminos, tío. Es que a lo mejor este no es el camino correcto. No tengo ni idea. Ese ruido era yo cuando el chiste me ha volvido. Me he ido bocado a pegar mi gato, eh. Uy, 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 uy. Susto. ¿A que sí? ¿A que sí? Va, dítelo ya. Vamos. Nada, 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 nada. Nada, nada. Tus primos ahí. No pasa nada. Joder. ¿Qué estáis viendo? ¿Y? Amo los gatos, pero se ha pasado. ¿Mira? Hostia, qué mal rollo. Tienes toda la cara de haberlo pasado mal, eh. Y, ah, este es el típico que se sienta en la butaca de adelante porque no se quiere perder ni un minuto de película, ¿no? Infantería de los Estados Unidos. Muy bien. Así me gusta, tío. Que te diviertas. Tenga, que la acaricio. Ya te he dicho que mi gato... Es que te ha pegado un bocado, eh. A mi padre le pegó un bocado en la mano y se le hinchó la mano. ¿Sabes? Hay muchos caminos aquí. No sé si el que estamos eligiendo ahora mismo es el correcto. No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni puta idea. Uy, 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 uy. Menos mal que iba a la linterna. Perfecto, fantástico. No, fantástico no es, eh. Fantástico no es. Pero digo, que el que está jugando soy yo, hijo de puta. ¿Qué haces esto? Metidos ahí. ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! Y al marco, ¿de dónde has salido? ¡Es que fácil! ¡Es que fácil, tío! ¡Es muy fácil! ¡Y vas a abrirla! ¡Vas a abrirla, tío! ¡Vas a abrirla con dos huevos! Mira, la única taquilla vacía. ¡Ah! ¡Morda vacía! ¡Una mierda, este señor! ¡Joder! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala por tu puta madre, eh! ¡Ciérrala! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no! Lo voy a acojonadísimo. Me va a dar un paro, me va a dar un paro. ¿Eh? Eso no. Eso no era algo de antes. ¡Qué buena! ¡No va a ser bien en un futuro! ¡Joder! Menos mal que hemos abierto la taquilla. Y no nos ha podido el miedo, sí. No nos ha podido, ¿a qué no? No, yo estoy perfecto. ¡Mira, la llevan en el hombro! ¡Joder, eh! Lo hemos pasado mal. Lo hemos pasado mal en algún momento. Vamos a mirar el final de las taquillas por si hubiera alguna que podamos abrir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, es que... ¿Esto qué es? ¿El camino principal? ¡Hay muchos caminos! Yo no estoy perfecta. Esto asusta un poquito, ¿no? Yo te juro que... ¡Uf, eh! Me he acojonado. ¡Ay! ¡Joder, tío! ¡Polla! ¡Que no juego, eh! ¡Doy pausa y me voy! ¡Doy pausa y me voy! ¡Uf, tío! ¡Una polla! ¿Y te metes en el cuarto de baño que has abierto solo antes? ¡No, no, no, no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Va aquí concentración, eh! Ahora mismo me palpita el pito Y luego, oye Literal Muy rápido, muy rápido, eh ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No sabemos quién es Tiene la película hecha Sí, no cabe duda No cabe ninguna Ningún tipo de duda Dale, Brad ¡Qué grande eres, coño! Ha sido cogerte 24 sustos ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vale ¡Ah! No se ha metido donde se había abierto sola Vamos a ver ¡Cuidado ahí! Nada, nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Sangría! Nada, hombre Vamos a volver a abrir Vamos a volver a abrir Sí, porque Si ha pasado lo mismo que antes ¿Qué? ¿Era peace? ¿Era peace, a que sí? ¿No? Estamos alucinando ¡Joder, Brad! ¡Pero estás loco! ¿Ha sido subir aquí? ¿Esquizofrenia? ¿Es lo que tienes, cabrón? Mira que lento va Joder A ver, yo estaría igual, eh No creo que... Estuviera mejor que este tío ahora mismo ¿Puedes abrir? Sí Vale Eh... Derecha no podemos ir Seguimos recto Joder Cerca de qué, Brad Cerca de qué, hijo de puta Si yo estoy escuchando ahí Una niña cantar, cabrón Defende, vale Defende el futuro No sé qué Vale, perfecto Sí, las típicas pancartas, ¿no? Que hacían Los flyers que hacían en En 1940 Cuidado esto Vale, vale Perfecto Formulario de sustitución de equipo Descripción de cantidad Una máscara antigas Un filtro Delegado Si es delegado Motivo del soldado John Ya ha sacado la máscara de gas Sí, la tenemos nosotros Menudo susto, eh Para conseguir la máscara de gas También te digo Menudo susto Aquí a la izquierda Nada, otro Flyer, ¿no? Sí, perfecto Aquí pone que si no te ponen la máscara En el francés Vale, perfecto Lo tiramos Lo ponía, eh De verdad que lo ponía Ahora mismo Quien se mueva es francés Vale, ya Eh Podemos ir por aquí Que no creo que se meta por aquí No creo que se meta por aquí, eh ¿Esto qué es? Ah, para meternos Muy bien No creo que se meta por aquí Al segundo brand De puta madre Qué listo eres, tío Sí, 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 sí Sí, sí, emperatriz Qué listo eres Cómo quiero a este chaval ¿Qué ha pasado? Le toca el cuadrado Pero no se caía nada, ¿no? Liada No sé dónde estoy Bueno No me deja avanzar, eh Por aquí No, coño Esta es la puerta que ha abierto Que no me dejaba Ahora Aquí tiene que haber algo Para interactuar, ¿no? Sí, 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 sí ¿Esto qué es? Un papel Es que por estas mierdas Ya me las asustamos, ¿no? Eh, Tom Como esto se habla de aquí Te la cargas Comprueba que se ha hecho ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho, cabrones? A todos los oficiales de campo Con copia para la intendencia Asegúrense de fijar Los candados A los ataúdes Tan pronto como se los... Ay, va Pues no No, no No tienen todos los candados Sé que lo hemos visto antes Y no lo tenían Los ataúdes son confidenciales Deben permanecer cerrados Y bajo vigilancia En todo momento Nadie de su unidad Puede acceder a ellos Suboficial mayor No todos los ataúdes Tenían el candado Hola, hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Seguimos No hay nada más Porque esa carta Que hemos visto ahí en la mesa Ya... Ya nos interactuaba con ella Seguimos el toque Vamos a ver Ahí, saltamos Nuestros huevos ¿Por aquí cabe? Sí, cabe, sí Joder Hay que comer un poquito más, eh ¿Qué pones? Hay que comer ese... ¿Tochos? Pero se hace por un libro Autoscula, pero sí ¿Derecha o izquierda? ¿Estamos otra vez en las mismas? No puede ser No, no Menos mal ¿Qué cojones ha pasado por ahí? Algo ha pasado por ahí, eh Nos metemos aquí a la derecha Por si vemos algo interesante Vale No, ahí no hay nada Es que, tío, me da miedo Por si sale... Ah, mira, presagio No va a servir en un futuro, eh Acordaos de esto ¿Un helicóptero? ¿En serio no va a recoger un helicóptero? Joder, Brad Pero tú eres famoso No serás el hijo de Brad Pitt, ¿no? ¿No serás el hijo de Brad Pitt? ¿No te pareces una puta mierda, eh? Pero por si acaso Por el nombre ¿Puede ser? En vez de verte a ti me ha llevado un poco del tete, de verdad Vale, seguimos Tiene las llaves de todo el barco Este chico tiene las llaves de todo el barco Es el consercio del barco ¿Ya está? ¿Hasta aquí, Brad? Ah, no, no, no Sí, hasta aquí Mis huevos Hasta aquí Podemos ir por la derecha Que estoy viendo un chaleco para no ahogarnos Por la derecha Sí, sí, sí Brad Tú sabes cosas Y yo también Vamos a coger el chaleco Por si acaso ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Fuera de aquí Por si acaso nos sirve de algo Mira, pues no podemos interactuar Yo cogería el chaleco Pero podría Sinceramente Además que pesan una mierda Yo me los he puesto para hacer Para hacer vela Y el barco no pesa una puta mierda O sea, el barco, ¿sabes? El chaleco no pesa nada De esta puerta no tenemos la llave A tomar por culo De todas sí Pero de esta ¿Qué pasa? ¿Qué dices, hombre? No, bajar, no, bajar No, 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 no Espérate un segundo Ahora bajamos Esqueletos, dice Pero si esa es la canción de Pelé Bajo delto, esqueleto No, como me pongas una mano encima Te meto un cabezazo Te meto un cabezazo ¿Qué hijo de puta se va a despertar ahora Cuando deje la carta? Señor, pidió que se le informara De la situación con la radio Hemos intentado enviar mensajes En las siguientes horas sin respuesta Es que a esas horas La gente estaba echando más Y está, coño ¿Pudimos captar tráfico de mensajes en directo? Sin embargo, no nos han recibido Más mensajes de entrantes Desde esta hora ¿Cabe la posibilidad De que el equipo de radio Este dañado? Vale Me va a asustar Hijo de puta No Madre mía Menos mal Menos mal Aquí también podemos interactuar La llave inglesa que haces Me ha cogido flis Qué buena Cójala, cójala ¡Vas cargado! ¡Vas cargado! ¡Llave inglesa, máscara de gas! ¡Tú vas! Joder, que si vas Métele un... Ahí La cabeza a este, coño Y lo bajas de una Vale Vale Nos toca bajar No sé qué había ¿Qué había ahí abajo? No lo hemos visto, ¿no? No lo hemos visto ¿Qué había aquí abajo? Bueno No, no, no Bajadlo No buena idea No buena idea, ¿eh? Y no, ya se está moviendo Se acaba de mover Uy, uy, uy No me lo puedo creer Sí que ha durado ahora No estaba tan alto, coño Tanta exageración No estaba tan alto Es que nos ponen tensos Por nada Por cualquier filipotez Es que esta gente da asco Ojito a flisflas No podemos volver a abrir, ¿no? No, imposible Vale Acordaos de que esta chica Estaba con el chino El chinorris Se le ha ido la cabeza Al chino de repente ¡Ay! ¿Qué es eso, puta? ¡Qué no parió! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hijo de puta! ¡Pedazo de susto, tío! ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¡Shh, shh, shh, please! Se está volviendo loca ya también Se está volviendo loca, ¿eh? Supongo que el fantasma que acaba de salir Es de este cuerpo Muy bien, hemos visto una bala ¡Qué bien! ¡Tócala! ¿Tú sabes la de mierda que tiene que tener eso? ¿Tú sabes la de mierda que tiene que tener? Para que cojas la bala así como si fuese eso Un cacahuete ¡Uy, qué mal rollo! ¡Sí, muy bien! ¡Ay, puta! ¡Tículo! ¡Sal, sal! ¡Corre, corre! ¡Joder, tío! ¿Esto qué es? ¡Resident Evil! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ya ha muerto! ¡Lo siento! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, bocao, bocao! ¡Bocao! 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 La puta que lo parió Que sustomagado, tío De repente Hemos pasado de Man of Medan A Resident Evil Mira, estamos en un barco Totalmente nuevo ¿Qué cojones acaba de pasar? Con plan de todo Bueno, bueno ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¿Que estamos en Benidorm? ¿Cidad de vacaciones? Vale Vamos a inspeccionar Toda la sala Porque, ¿ves? Es que sale un montón de cosas Para interactuar Primero por la derecha Aquí hay algo Un candelabro ¿Qué es esto? No me deja Muy bien Esto es lo que hemos interactuado El día de hoy Me ponía una X, ¿eh? O sea, perro Que ahora lo quiero ver Quiero ver eso ¿Qué era? ¿Me vas a dejar con la... Ahora, ahora Hostia Candelita ¡Ay! ¡Candelita! 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 Ten cuidado, ¿eh? Voy a echar un display Ya ves Candelita se ha movido, ¿eh? ¿Podemos volver a ver ¿Qué pasa? No Da igual Bueno, no pasa nada Qué susto me ha pegado, tío Lo de los armarios ya Es que es costumbre ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¿Y de dónde coño sacaste una moneda? ¿De dónde sacas la moneda, tú? Ojalá te coja el brazo Te lo juro Pues no Pero... A mí no me hace ni puta gracia A mí no me ha hecho gracia ¿Qué chiste tan contado? ¡Joder! ¡Qué mal rollo das, hijo de puta! Ahí te quedas ¡Hala! Como Anabel En el armario Encerrado Seguimos avanzando ¡Madre mía! ¡Qué mal rollo, tío! Me gusta muchísimo más este juego Que el anterior, ¿eh? Me está dando miedo, tío Vale, abrimos esto Supongo que será un diario así Típico diario, ¿no? Que no se encuentra Ah, pues no es el típico, ¿eh? No es el típico El cabaret Ah, esto es un cabaret Y no más ni menos De cinco individuos auténticos Con una mente y un espíritu férreo Deberían ser tres mujeres y dos hombres Primogénitos Con el rostro oculto Con una capucha ¿Sabed que es importante Para el hechicero Y el bienestar espiritual? Bueno, bueno Pero esto es un forró Que se lo quiera Mira, hago así Que se lo quiera leer Que se lo lea Que lo pause Lo que sea Y lo va por culo El símbolo de las cinco puntas Que supongo que será la estrella, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Eh, gran poder Gira a 90 grados Al tubo Para trazar el amuleto Ah, coño Que se vea así Porque hay sangre Vale, vale Ya decía yo Que se vea así Rarísimo Una cabra La cabra siempre es el mal La cabra es el mal Donde haya una cobra Calavera Daga Sangre de árbol Eh, le ganamos una vida humana En tu honor Para ser O sea, estos son sacrificios Ojo Que puede ser Que este barco Perteneciese Cuidado 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 Que pertenciese Antes de la segunda guerra mundial A alguien ¿No? En que se hiciesen rituales satánicos En este barco Antes de utilizarlo como Para el ejército, ¿no? Vale Por ahí supongo que es Por donde tenemos que ir Pero nosotros Vamos a seguir investigando Porque ¿Ves? ¿Ves como siguen cosas? ¿Qué hay aquí? Pues sangre No hay nada más Tampoco Da Creía que había Algo más interesante Pero no Ojo la música Música de detención Cuidadito Por aquí ya no podemos ir ¿Verdad? No, no me deja Sé que había un botón aquí Para interactuar Mira, aquí está el piano Sé que me dejaba interactuar Con un botón ahí Espérate No quepo No quepo No me deja Me cago en tu puta madre No me deja, tío Ahora Vale Esas cosas que brillan Es con lo que O sea Es lo que nosotros podemos tocar ¿Vale? Con la X Seguramente aquí el piano Lo podemos tocar, hombre Y te toco lo que quieras ¿Qué te toco? ¿Ya está? ¿Ya está? Yo veo un piano Y hago así Es lo típico, ¿no? ¿Pero tocar una regla solo? Y la misma, ¿eh? Tócalo otra vez Ojalá se aparezca alguien Ahora de repente Pan Señorita Ojalá 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 No vuelvo a tocar el piano, ¿vale? Perdón Perdón, no lo vuelvo a tocar Me voy ya Nos vamos Nos vamos por la puerta Que aquí va a aparecer algo, seguro No, que después va solo ¿Cómo que después va solo? El piano Me voy ya Mi coche Vale, perdón Seguimos Presagio Presagio Aunque estemos en medio del mar Nos alejamos del agua No, esto es para levantar el telón Uy, qué pinta tiene para levantar el telón ¿A que sí? No me jodas Vamos, no me jodas De eso nada, se lo reen mi coche Uff Ya no, ya no Eh, espérate que aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Ha aparecido algo, ¿no? O me estoy volviendo yo también majada O acabo de escuchar a un tío chillando Como si le estuviesen cortando un dedo A lo mejor es de juego, ¿eh? Pero yo he escuchado a alguien chillando ahí Ojo que soy Undertaker de la lápida Espero que no saca a nadie de la lápida, ¿eh? Ah, no, no, no Es sangre solo ¿Ves estas mierdas? Estas transiciones no molan ¿Por qué me haces eso? ¡Ahí alguien ahí atrás! ¡Ahí alguien ahí atrás! Con capucha, ¿no? No sé cómo he visto antes Si tiene bastón Sí lo tiene ¿Y qué? Solo había aparecido él, ¿no? Ah, era aquí ¡Eh! Tú, tranquilito, ¿eh? Que te corte un dedo ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡No! ¡Sin gilipollas! ¡No! Ah, no, 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 vale, vale Lo he hecho bien, lo he hecho bien Creía que era nuestro colega O era nuestro colega No me lo puedo creer No me lo puedo creer Era nuestro colega Ah, no, era, no, era, no, era, no, era Menos mal Menos mal Porque había un presagio Que era que de repente A uno le clavaban un cuchillo Pero no sé si era este ¿Qué tienes detrás? La madre que te parió ¿Qué tienes detrás? Date la vuelta ahí Con tus Asics ¿Será cabrón? ¿Será cabrón en mazas? Ahora bajo a dos ¿Dónde cojones estamos ahora? Hostia, pero vaya porro Que juego, chaval Vaya porro Qué agobio, ¿eh? Qué agobio Están en esta situación ¿Cuánto aguantáis vosotros Debajo del agua? ¡No, es tu novio! Es tu novio Novio que se iba a ahogar Qué buena, ¿eh? Es que como le doy al cojo, chaval ¿Entiendes o no? Aquí aprendéis cosas Ah, mira, este es el medallón Que vimos Cuando bajamos a bucear Con él ¿Os acordáis o no? Eres un gilipollas Eres un gilipollas ¿Tienes dos? ¡Anégrate! Ahí va ¿Quién es quién? ¿Quién tiene más cara de mala hostia? Eh, Paro se ahogará Como que ánimo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No entiendo nada No entiendo nada ¡Qué rayada! ¡Alegrate! ¡Claro, tío! ¿Tienes a dos? Y la papa ahí Preocupada Pero si tienes a dos A dos Alex aquí Esto es lo que hemos visto antes Como que se ahogaban entre dos Pero ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa ahora? Es que ahora no me fío ¿Quién coño es este? Conoce sus Lleva hasta un día ¡Tenemos que ir! Sigue por aquí El tío ese ¡Pero quién es este! ¡Que sí! ¡Que muy gracioso! ¡Hostia! ¡Tiega de tiroso más! ¡Puta madre! ¡No hemos actualizado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por coger el cuchillo! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Corre, corre! ¡Cierra la puerta, cabezón! La gente no sabe, tío No sé si es porque En ese momento Tienes mucha adrenalina Y no piensas con claridad Pero, tío Abre la puerta y ciérrala La dejas allá afuera No pasa nada Yo insisto en saber Si tienes a un hermano gemelo ¿Qué misterio? ¡Alguno Frank de la obra! Nos sigue persiguiendo, eh Que yo creía que nos cambiaba De cinemática Y vamos con otro personaje Pero no Julia, cubierta inferior Son las tres Es que a las tres A las tres de la mañana Es cuando pasan cosas, eh En las películas En la vida real Todo Todo ¿Qué te ocurre, Tieno? ¿Es que ya no me quieres? ¡No! No te quiero una mierda Con esa cara de susto que tienes ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué buena esta, eh! No te caigas tú No me jodas Vale, bueno Ahora En cuanto veáis una puerta Cerrar Ya está ¿Veis como que El que nos persigue Tiene un traje? ¿Tenía un traje? Lo acabo de ver Mira, lo gracioso El cuchillo Lo gracioso Correr o saltar ¡Salta, coño! ¡Con dos huevos! ¡Eh! ¡Eh! Se te ha liado Se te ha liado A que sí Deberíamos haber corrido A que sí No me lo creo ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Enfrentarse o avanzar? ¡No, no! ¿Y te vas a enfrentar? ¡No, no, no! Quita, quita, quita Quita que aún No os cago un cuchillo En el pecho Como antes Bien Cierra Cierra Ahora Tus huevos ¡Uy! ¡Flish! ¡Menos mal! Sí, soy yo Venga, vamos Hemos hecho bien Vaya leñazo se ha llevado Joder, eh Pero con la maleta ahí En toda la cara Hemos hecho bien De momento Si hubiésemos corrido ¿Ves? Es que estos juegos Volan Tío, si hubiésemos corrido ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué nos hubiera pasado? ¿Dónde hubiéramos acabado? ¿Estaría Flish con nosotros? ¿Flish plus plus? ¿O qué? ¿Cómo lo hagas? Aquí no nos verán Aquí no nos verán Dice En menudo cuchitrín los habéis metido Peor que estar dentro con el del cuchillo, eh Te digo Joder, qué tensión No, esto es muy pesado No pintas nada aquí Parece que las cosas han tomado Un cariz más espiritual ¿Verdad? Nos hemos asustado un montón hoy, eh De momento llevamos como 37 Justo por los dedos La primera, ¿qué? No No ¿Hemos matado a Brad? No me lo creo ¿Hemos matado a Brad? ¿Qué dices? ¿Se ha muerto uno solo? Este tío No tiene ni puta idea No me está viendo el directo ¿No ves el directo? No te lo creas No ves el directo No te lo enteras Luego no quiero que lo veas Necesito ayuda Seguridad No quiero saber nada Ayuda, ayuda Ah, curiosidad Si nos puede ayudar En algo el sumo normal Pero vamos Es posible que haya fuerzas en juego Más Científicas Y Otras más Políticas ¿No? Menos Sobrenaturales Sí, entiendo perfectamente lo que estoy Puede que esto Signifique algo Que no todo Ni todo el mundo Es exactamente lo que aparenta 3, 2, 5, 2, 1 ¡Eh! ¿Y ese truco? ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas O cómo se puede evitar otra Traje Necesario Vamos Hay que seguir Hablaremos pronto Escúchame Eres un sumo normal Hemos matado de la capucha Que no sabemos quién es Pero como ha dicho Que dónde está Brad Que qué cojones le ha pasado a Brad ¿Ves? Había una ceremonia pillada Preocupación o agitación Preocupación Ah, no Que si hemos visto Que si hemos visto a Brad Vale, no, no lo hemos visto O sea Siendo flístico ¿Qué cojones pasa en este barco? ¿Por qué? Hablando en serio Parece que haya algo Algo diabólico Literalmente Literalmente A todos los psicólogos Flipas, eh Lo que he visto Es como si estos soldados Los cadáveres Estuvieran muertos Pero Revivieron Espíritus Hostia, te ha llamado feo Un poco en palabras De las gafas antes Cuando ha cargado Salió en el suelo desangrado Hostia, no lo he visto No lo he visto Estás ciego No lo he visto Temor ¿Es un barco fantasma? ¿Dónde está el oro? El oro Nos importa una puta mierda El oro ¿Qué dices? Los barcos Bien, bien, bien Pero bien Pero bien Joder No somos los primeros En ver cosas raras Estos guardias Estaban acojonados Yo prefiero el oro La verdad Pero no Ahora mismo Loro me la pela Eh Desasosiego ¿Dónde está la tripulación? La tripulación está muerta Pero es gilipollas ¿Qué ha pasado en este barco? ¿Qué ha pasado? ¿Qué creéis que pasó De verdad aquí? Ni idea En el periódico Ponía 1947 La segunda guerra mundial Después Eh ¿Dónde está el oro? Que no nos importa A mí no me importa Y tú eres rica Este sitio raro Esta tía es rica Y su hermano también ¿Qué te importa el oro? Y no me gusta Todo en este sitio Da mal rollo Esto sí que da mal rollo Tienes toda la cara De un chocho Y dale con dónde está el oro Lo preguntamos ¿Sabes que el barco Existía en la realidad? Si no ¿Dónde está la tripulación? ¿Otra vez? ¿Dónde está el oro? ¿Habéis encontrado el oro? Nada Si hubiera oro aquí Lo habríamos visto Vale Sigue sin explicar nada No entiendo Ya sabemos más que antes Algo es algo Perdemos el tiempo Lo que haya que hacer Hagámoslo ya Es hora de salir de aquí No vamos a ninguna parte Sin la tapa Hace falta para arrancar Claro Hace falta para arrancar El barco No este El pequeñito Porque si hay que arrancar esto De curato El señor ese ¿Este? ¿Este? ¿De curato? ¿Pero para qué queremos subir ahí? ¿Ha dicho? Bien Volvemos a ser Alex ¿Para qué queríamos subir ahí? Este barco No lo arrancas tú Ni de coña ¿Eh? ¿Tú qué te crees? ¿Que es esto del viaje Al centro de la Tierra 2? ¿O qué? Ah mira Podemos interactuar aquí Este barco Mira Por mis cojones Que me arrancas tú Este barco Pero vamos ¿Esto qué es? ¿Te vas a poner a fumar ahora? Ah no Es un cartucho de poqueta Hostia Mira que bien está hecho Que le cae La lluvia en la mano Mira Hostia que bien está hecho Tío Puntos a favor Puntos a favor El que habla El que habla Es de curato El que se mueva en frances Ya Ni puta gracia Como lo vas a poner Te reviento la cabeza ¿Lo entiendes o no? Seguimos Ya No me ha hecho Ni puta gracia Como lo vas a poner Galletón Vale ¿Y este bote No nos sirve? Bueno Para empujar esto Para empujar esto Flipas ¿No? Ya Para empujar esto Ah coño Es verdad Que está Agujereadísimo Tienes más años Que la pedotes Normal Vale Pues nada Eh Please Te seguimos Estamos buscando La batería Del otro barco O ya subimos ahí Por si hay alguna radio Creo que estamos subiendo Por si hay alguna Eh Por si hay alguna radio Hola soy francés Big Bob Como que Big Bob Hay que subir Tú no te pongas Tranquila Voy yo Voy yo al rescate ¿Vale? Claro Como en todos los juegos El hombre Si Si Una polla Ya empezamos abriendo armarios Susto No No Se ve ya venir Es que si Si Se ve ya mucho venir ¿Eh? ¿Qué pone? Asegúrate siempre Que tu máscara Está bien puesta Antes de ayudar A otros con la suya Si detectas gas Escuchas la darda de gas Ah Estas son las Las instrucciones De la máscara de gas No pierdas los nervios Colócate la mochila De la máscara Quítate del casco Lo típico ¿No? ¿Quién no se ha puesto Nunca la máscara de gas? Todo el mundo Hombre Si la máscara no se contrae Podría haber una fuga Bien No me importa ¿Vale? Te cierro otra vez Descansa en paz Amén Ah ¿No podemos Cerrarlo otra vez? Tampoco creo que le importe ¿No? No creo que tenga frío La verdad ¿Qué haces? ¿Qué mal rollo das? ¡Juía! ¿Qué pollas estás viendo? ¿Qué ves ahí? Si es agua Das un mal rollo Que te lo pisas Aquí no podemos Ah sí, sí, sí Podemos subir Podemos subir Chicos Subimos Estoy dentro No me hables Te abierto ya Gracias por decirme Abierta la puerta De nada Para que corra el aire Que huele ¿Entiendes o no? Súbeme Ojo Ya decía yo Os lo he dicho Que esta tía tenía fuerza Te lo he dicho No tiene que estar muy alto ¿No? Muy alto No tiene que estar esto ¿Ayudamos a Julia? Claro que sí Coño Flixflash Tú no ayudes Tú te pones ahí A ver el barco ¿Qué tal está el agua? ¿Te han metido? Porque ahora en agosto Dan ganitas Saoco papi Saoco Tiramos Seguimos subiendo No se ha venido eso La verdad Es que quien va pedo Va pedo Quien va pedo Va pedo Podemos ir Por la parte de detrás Estás yendo muy rápido Flix Estás yendo muy rápido Y no me mola un pelo Por aquí no podemos avanzar Cuidado que nos caemos Entre que Flix va muy rápido Y Julia no nos sigue Te lo juro que Estas cosas Yo no las entiendo No las entiendo ¿Qué te cuesta Ir al lado De Alex? ¿Qué mierda te cuesta? ¿Qué tienes prisa? ¿Tienes prisa? ¿Dónde te vas? Es que Mira paso Que no, que no Que paso de hablar Abro aquí Que es donde se ha metido Flix ¿No? Comiento Por aquí Ah pues si Podemos pasar ¿Ves? De repente Ya están en la puerta Pero esto se queda ahí Dale, dale, dale Dale Dios ¿Entiendes o qué? Veloz Rápido y furioso Los rayos McQueen Cerramos De puta madre De cuidado No te pilles un dedo Que Más de uno se le ha roto Venga Podemos ir O bien por aquí Ah no Por aquí no se puede Hay un boquete increíble Impresionante Vamos a ir por aquí No pasa nada Vale ¿Alguien me puede decir Por qué estamos aquí? Porque buscar la batería Del otro barco No estamos buscándola Qué velocidad de dedo Terrible Flipas eh No he visto nada así En tu vida No he visto nada así En tu vida Vale Por aquí también podemos ir Quiero ver si Miren Ay Ay Que te he visto yo Te he visto cuadro ¿Qué es? Bueno Dentro de lo que cabe Es buena señal Dentro de lo que cabe Es buena señal Porque será un pirata Y en vez de dispararnos A nosotros Se ha disparado el mismo Se ha suicidado Vaya No sé si al final Los piratas Serán amigos nuestros No tengo ni puta idea Pero con la que nos la O sea Nos la han liado eh Nos la han liado Yo creo que no Que no van a ser amigos Mira un libro El libro de Log ¿Verdad? Log 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 book Pone Log o log No lo sé Creo que es log Bueno Para entender esto De puta madre Sí es verdad Le pilló una tormenta Eso sí es verdad Viento de tormenta Con fuerza En aumento Clima excepcional Con diversos impactos De rayo Poco más que saber Ya lo sabíamos Qué buena tormenta El El Iván Mis dedos son más rápidos La madre que los parió Pero Pero estáis bien Estáis bien ¿O qué? Ah ¿Qué conocido? ¿X? ¿X? ¿No me deja? ¿X o no? ¿Puedes abrir? Me rayo ¿Sí? Si es que no se ve Una mierda ¡No veo! ¡Enfoca con la linterna ¿Qué pasa la tienes? No, no se ha abierto Joder Este tío es un normal Tienes una linterna En vez de enfocar a la puerta Te estás enfocando el pie Pero tú con el lado Estás un poco Bueno Sí Exacto Lo que tú Sí Lo que tú dices Vale Seguimos por aquí ¿Qué haces ahí tú? ¿Descansando? Mira Tiene unas palabras Ay, qué cara Madre mía Qué careto Es que soy que ni puedas De verdad Esa tía se ha quedado ciega Por un momento Vale, aquí a la derecha Podemos interactuar Eso es Ah, por aquí Estábamos en el Pacífico Si tu destino Si tu destino es San Francisco Esta luta es una locura Como si quisieran ocultar su llegada Es verdad Que vive la piña debajo del mar Vale, si no la habéis seguido No tenéis infancia ninguna ¿Vale? Si no habéis seguido esa mierda No tenéis infancia ninguna Podemos abrir esto O sea, verlo Muy bien Una hoja vacía Claro Sin escribir Para ti Notas Un poco 0,07 Fuerte tormenta Profundidad del mar Desconocida Imposible establecer la profundidad Hombre al agua Comienza la búsqueda Búsqueda suspendida Alta novosidad Ah, se cayó un hombre al agua Y no fueron a buscarlo Muy bien Sí señor Hombre, depende del temporal ¿No? Tu puta madre Tu puta madre ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Vale, aquí tampoco puedo interaccionar Ni nada Bien Seguimos para adelante Flix Ahora el que avanza soy yo ¿No? Que me voy a comer un susto Hija de puta La radio Lo he dicho Lo he dicho Será un meme ¿No? No lo he escuchado Que me voy a la viña Debajo del mar Tu puta madre ¿No? Muy bien Muy gracioso el sol La verdad No me hace ni puta gracia Voy a intentarlo Vale, creo que podemos ¿En serio sigue yendo la radio? La dejo 52 1, 8 Le da igual Sigue tocando Ancha de banda Y damos ayuda Mire, mirela Estamos jodidísimos Hola Eh, ¿alguien me escucha? Hola No ha hablado Nuestro idioma ¿No? Sí Recibido Estamos en un viejo carguero Estamos en un viejo carguero Nuestras coordenadas aproximadas son 12 grados 30 minutos sur 151 grados 20 minutos oeste Por favor Venid ya Ayudadnos Repita Repita Están atentos Ni que fuese el Macauto Esto, hijo de puta Te lo digo una vez No dos Estamos en un carguero Subnormal Apunta Esto es algo que está cambiando algo en la historia ¿Habéis visto? A lo mejor viene a rescatarnos, no sé Peter Parker No tengo ni Ah, el helicóptero El helicóptero Puede ser ¿Qué quieres que miremos? Es un agujero Tía, es un agujero ¿Qué quieres que miremos? Está acojonada Yo solo veo un agujero ¿Cómo lo de Chile? ¿No lo habéis visto? Hay que poner en marcha la calle Bueno, espérate Ahora lo pido Voy yo Por supuesto Yo también voy ¿Qué? Julia no No te necesito Puedo cuidarme sola ¡Toma! Independiente Si Julia dice que puede sola Es que puede Casa cerrada Que no puede Si va a acojonar Coño Venga, pues los dos juntos Va a acojonar Julia, de verdad Ya está A tomar por culo Julia A tomar por culo Es que vas de lista Y te pintan la cara Vas de lista Y te pintan la cara Yo puedo sola Pues a tomar por culo Madre mía Pero si tú no te habías caído Cabezón Si te has agarrado ahí Como si fuese eso Ay, el tajo Que lleva en la pierna Julia Ay, menudo tajo Llevas, tío Sí, mira Está desde allá arriba Muy bien Baja la voz Estoy bien No pasa nada Se ha caído también Madre mía Madre mía Nos parió Vale Esta se queda aquí en la radio Por si nos habla alguien O el cipo Y que sí Lo que os decía Buscar por Google O por donde queráis Bueno, ahora os digo Espérate Que van a hablar Justo ahora Se enciende, ¿no? ¡Qué buena eres, Julia! ¡Qué buena! Vale Lo que os decía Buscar por Google YouTube Lo que queráis Estaba comiendo hoy Con mis padres Y de repente salen en la tele Un socavón en Chile Pero era un círculo Escuché De un círculo perfecto Y mi padre ha flipado Dice ¡Uy, pero qué es eso! Pero qué círculo más perfecto Yo me estaba descojonando Sí, yo ya lo he visto No, no tiene sentido Un socavón Normalmente Es como dice mi padre Un socavón Es irregular Pero es que es perfecto Es un círculo perfecto Buscar los socavón Chile Y dice mi padre Escúchame Eso es de los aliens Y yo digo Sí, sí, sí De los aliens Seguro, no Lo habrá dicho de coña Pero no sé Escúchame Que todo es posible ya Yo ya me creo Lo que sea Vale, seguimos Pero ya os digo Un socavón No sé si habéis Lo que es un socavón Un socavón es como Algo profundo Así Es que no sé cómo No sé cómo explicarlo A ver Por aquí no podemos avanzar Creo que podemos avanzar Pero como os digo Lo de mi mando Que está un poco turbuleta Va chanquete Por ahí no puedo avanzar ¿Verdad? No, voy a tener que seguir Perfecto A lo mejor has sido tú Con esa cabeza Puede ser, ¿eh? Puede ser que le haya metido Un cabezazo Al suelo de Chile Y haya hecho un socavón No te digo yo que no De la hostia Pues no me acordaré Claro Tiene sentido Vale, nos metemos Por aquí por la izquierda Julia va un poco atrasada Las cosas como son Y mira, ¿ves? Aquí yo sí que me acuerdo De haber pasado Con otro personaje, ¿no? Sí, sí, sí Me suena la carta esta y todo A ver qué pone Bien, con el David Davis Entra así Sí, 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 sí Estamos en el calabozo Ah, esto es cuando salimos Al principio con los personajes Cierto, cierto Pues tal cual Yo me descojonaba en la mesa Mientras comían a mis padres Porque ya te digo Me ha hecho muchísima gracia La reacción de mi padre Ha sido increíble Diciendo Pero madre mía Un círculo perfecto Y me descojonaba Digo, papá, no, no Es un círculo, sí Es un socavón Pero claro Al ser tan tan perfecto Es que es un círculo, tío Claro, esto es lo del principio Calabozo 10 días Por haberse peleado A ver, tampoco No fue una pelea No fue, a ver Pelea, pelea, no Se empujaron los dos Y ya está Mira, esto es lo que nosotros No pudimos abrir en su día Bueno, al principio de la historia Minutos del encuentro Entre el científico X Y los suboficiales mayores Walter Bishop y Tom Palmer Junto al sargento Peter Wood Al científico X Se haya reunido Nuestro equipo Y dice que hay mucho Que podemos aprender Lo mismo el mundo occidental Debe ser protegido De que Estados Unidos Es consciente de la existencia De ciertas agencias Na, na, na Vale Ay, no, mierda Quería ver si había algo por detrás Ha sido el Doom Slayer Con la Me acabas de hablar En coreano, tío No tengo ni puta idea De lo que has puesto por ahí, eh A ver ¿Por aquí atrás hay algo? Sí Describe una investigación Durante para Para probar los efectos En humanos De una estructura De cristal molecular Alucinógena Llamada Oro Manchu La munición química La batalla O sea, era Es munición No es oro Era Incluso una menor Suficiente para desac... ¿Cómo que una menor? ¿Cómo que una menor? ¿Qué es este juego? El peligro es múltiple ¿Cómo la peli? La madre que nos parió Dato fiki del día ¿Cómo has dicho que se llama? El Doom Slayer Con la BFG 9000 La madre que te parió Pero en qué idioma hablas, cabrón No sé qué dices Cuidado el susto que se viene Hace muchísimo que nos dan un susto ¿Eh? Puede ser ahora mismo Referencia a Doom ¿Qué habrá un juego en un planeta? Amigo Yo es que ese juego no lo jugaba ¿Ves? No he tenido el placer De jugarlo ¿Te quieres quitar? ¡Que quiero entrar! ¡Fiboyas! Gracias, tío Las cosas Si no se piden así No ganas nada, tío Las cosas hay que pedirlas así Muy bien Enseguida se ha apartado, ¿eh? Anda que ha durado Para papi Vuelve pronto Pues tu papi Buah, me acuerdo de haber dicho lo mismo Madre mía Acabo de tener un déjà vu increíblemente grande Para aquí que hay Otra carta Yo creo que estas cartas ya las leímos Es que puede ser que hayamos pasado por aquí, ¿eh? Machista Eh, soldado, nacido y historial del caso Diagnóstico, neurosis leve Sí, esto es lo que Estamos en la enfermería Le pedí a Patterson Que viniera a verme hoy Pues sospecho que le... Vale, vale, vale El soldado Patterson es un hombre fuerte y joven de 25 años Que goza de buena salud sin ninguna afección Y con una carrera militar ejemplar Fue capaz de calmarse durante el curso de la sesión Y las pruebas para el habla, reacciones, memoria y tema de decisiones Dieron resultados normales Claro, caso de fatiga militar O sea, que estaba cansado, ¿no? Como que estaba hasta la polla ya de cubrar Vaya Vaya Ah, y este es el que abrimos el armario Y salió el cabezón este Que aún tiene pelo Esto es increíble ¿Cómo cojones tienes pelo aún? Si llevas ahí años muertos, tío Desde el 2... Desde el 19... 30 y algo, creo que era Hasta ahora Que creo que el juego se sitúa en dos mil y pico 2012... No, 2012 no Incluso, un poquito más Un poquito más tarde ¿De qué miras? ¿Qué hay ahí? ¿Me das un mal rollo, Julia? Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Das un mal rollo? Mira, mira, mira Madre mía, niña No estás muy bien, tú Vale, por aquí no podemos avanzar ¿Qué mal rollo? De asco la lamparita, macho ¿Qué asco? Cierra la ferma Si imagina que enterramos la puerta y se queda ahí para siempre Vale, bajamos Despacito, ¿eh? Tranquilo, tranquilo El 30 y algo no creo, ¿no? Hombre, era antes de la Segunda Guerra Mundial esto Puede ser perfectamente Veamos Si no, el 42, 43 No tengo ni idea ¿Eh? ¿Y por qué te dejas caer? ¿Tú eres gilipollas? Bien Y ahí con la rodilla, ¿sabes? El menisco un poco bailando Estoy bien, te lo juro Vale, seguimos Te lo juro, no quiero manejar a juego ¡Ay! La madre que lo parió, ¿qué es eso? Acabas de escuchar ¿Verdad? Por primera vez en mucho tiempo ¿Pero el que te dejas de escuchar acaba de eso? Vale Este barco transportaba el oro manchón Pero al final resultó que no era oro Era algo tóxico Estoy flipando a la vida Perdonad, ¿eh? Pero he escuchado a un siú ¿Escucha a un siú? ¿Te lo juro? ¿Qué? 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 Todos empezaron a ver cosas loquísimas Y creyeron que era río Vamos a ver esto ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado? No lo sé Parece que el avión estableció contacto con el barco Pero... Es una tía Joder Vale, así vamos El prólogo es 1947 Después de la guerra Vale Vamos a seguir con el juego Pero vosotros habéis escuchado un Jesús Decidme por favor que habéis escuchado un grito Te lo juro Pero venía dentro del juego ¿Qué? Es que estos cascos te lo juro No oigo nada Pero nada es nada Vale Para aquí Que pone van Dinden Engine Works Mira Ah, vale Digo Como no me salga la traducción ¿Dónde es la Holanda? Motor DSL Motor DSL Está caro el gasolido A lo mejor te he llamado a alguien Pero que no Que se ha escuchado muy fuerte Como... O sea Como si fuese Cristiano Ronaldo El que me hubiese llamado Yo creo que he escuchado un... No Yo lo he escuchado como fuera, eh Puede ser No sé Luego me se mueve Pero... Vale, abrimos esto Es un... Engine room Esto tiene que ser De máquinas Seguramente Mira, ves Si me deja abrirlo Ahí está Tiene que ser algo de las máquinas, ¿no? Señal de avante Decidida velocidad de motor Sí, del motor Y todo eso Engine room se presenta Para relevarme de la guardia Informo sobre la velocidad Consideré que el TT Young Tenía una disposición serena Y estaba en su sano juicio Vale Relevé al TT Films de la guardia Vale, estos son guardias Y los van poniendo aquí Vale, bien Nada, poco más No iba a cambiar de página Porque seguramente Sería lo mismo Si yo quito a verte Joder, pues Podrías llamarme por el móvil No invitarme, ¿sabes? Como un descosillo Que no, que no Que... No sé si... Yo creo que hasta ha venido el juego, eh Puede ser Luego lo miraré Luego lo miraré en el directo Pero podría ser perfectamente ¿Por qué no me deja avanzar? Ahora Lo estábamos chocando ahí Y seguimos Joder, tío Oye, a mí no me digas cállate así De esa forma que te como la boca, eh Me gira ahora mismo Madre mía Aquí mismo ¿Por qué no? Escúchame Me está ajustando muchísimo el juego No voy en coña Pero muchísimo Me parece que es... O sea, es mucho mejor Que el anti-down A mí me parece La historia La... El contexto El escenario Todo, todo, todo Es una coña Vale, le damos aquí Una coña Voy a hacer como que no he leído El mensaje Ojo, eh A por el bote Oe Funciona Que era para la radio, ¿verdad? Sí, ahora subir bastante jodido Bala Es malísima Otra vez, tío Me cago en toda la puta He hablado contigo 37 veces por la radio No puedes coger las coordenadas tú Que te las tengo que decir yo Eso no va así, ¿no? No es como las llamadas de al 112 O sea, aquí Ah, no puedo pasar por aquí No, no puedo Vale, seguimos Oye ¿Vamos a bucear? Vamos a bucear O no lo vamos a bucear No, jaja 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 XD Jaja Cogerlo Aprobación Dejarlo Lo vamos a coger No Deberíamos cogerlo Hay zonas del barco inundadas Cierto Y hemos visto antes A lo mejor no Pero tío, si te pesa Hijo de puta Hijo de puta Quieres matarme Soy yo el que va a matarte a ti Bueno, se están peleando Este es el chillo que se ha ido corriendo antes Pero no ha cao y todo No 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 Lo maté Se lo lleva Eh, mira Mira lo que es Necesitamos eso Hijo de puta ¿En qué idioma hablan? No lo sé Ha dicho que Mbappé El año que viene Se va al Barça Lo ha dicho ¿Veis? Este también se vuelve loco Está volviendo locísimo Ahora mismo Es por el humo Es por Por el humo, no Es que no sé qué pollas Es eso Bueno No, no Vamos a tener que hacer Lo de las pulsaciones O sea que sí Sí Sí, sí, sí Lo sabía Lo sabía Tío Me cago en tu puta madre Si fallamos Lo puede matar perfectamente No vole No vole ¡Una polla! ¡Lita la X, hijo de puta! Qué mentiroso, tío Qué mentiroso, tío Qué mentiroso eres, tío Eres un mierda Eres un mierda Eres un mierda Le da la X Mierdecilla para llamar Otra vez lo de las pulsaciones Que el oro Que el oro te lo puedes quedar Que me suda la polla el oro, tío Que quiero salir del barco ¡Nano! Bueno Otra vez Me calmo Te lo juro Me calmo Pero es que antes Es que es muy rápido, tío Pero soy el capitán Yo estoy al mal ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Bien! ¡Bien! Eh, firme, sabíamos qué hace De eso se sigo Mejor nos largamos ¡Hostia! ¿Qué hacemos, tío? ¿Nos vamos? ¡No, no, 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 no! Vemos qué hace Nos va a matar Me cago en la puta Soy subnormal No, otra vez Otra vez no Otra vez no Por favor No nos ve, no nos ve Como está ciego de ese ojo ¿Lo ves? Una putada Una putada Una putada Sí, sí, sí Una putada Te ves menos que los ojos de Spínate ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué presión! ¡Qué presión! Hemos hecho bien En no irnos corriendo Porque teníamos Lo de buceo ¿Estás bien? No, no, no estoy nada bien La verdad Un poco más me quedé el cuerpo Ahí ya Joder, macho Estamos bien ¡No me lo creo! Nos ha pasado dos meses En la misma partida O sea, nos ha pasado dos meses Hoy No lo estoy leyendo Nada, nada Nada, nada Nada, nada Si que estamos cambiando Otro pego a pedo ¿Qué dice este? ¿Qué hace la niebla? ¿Qué hace la niebla? ¿Qué hace la niebla? ¿Qué hace la niebla? ¿Quién es Сейчас? FAD ¿Un jueguita? O de ¿Por qué? Nos va a pegar un tiro Me cago en toda su puta madre Nos va a pegar un tiro, ¿no? Había algo en otra habitación Vamos a intentar calmarlo, por lo menos Porque, joder, ¿eh? Cómo está el chaval No, no No, aguantamos la respiración, claro Vamos a seguirle el rollo porque este tío Va pedo, va pedísimo Sí Se mueren ahora Qué buena, qué buena por haber cogido el traje de guzo ¿Qué dices? Que no, que no, que no Hostia, este tío está fatal, ¿eh? Adiós No, 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 no Eh... Distraer No, tío No tienes niebla dentro, lo sé Basta Déjate mentir La puedes ver dentro de mí Que no veo una puta mierda, tío La niebla esa, dentro ¿Qué la da? ¡Ah! ¡Ah, hijo de puta! Hostia Se ha volado la cabeza Se ha volado, sí Una pena Una pena No era nuestro colega O sea, era un piratilla Eh... Nos ha secuestrado Nos ha pegado O sea, que le jodan Que nadie la gente diga Ha hecho bien Van por el culo Y ahora con este Ten cuidado, Martillos Que te voy a dar una ¿Y esta qué hace? ¿Qué es lo que acaba de pasar ahí? Si acabamos de atravesar una pared ¿Eh? Para que habas de atravesar una pared Sí que afecta la niebla, eh Me afecta hasta a mí ¿Qué pago de la puta? Pues para eso hemos cogido el traje de buzo, ¿no? Es que estas mierdas no me gustan, tío Esa pantalla de carga sobra Flix, sala de radio Eh, que no es Halloween, hijo de puta No toques Ni truco ni cato Y baja, tío ¿Qué? ¿No han dicho que te quedes ahí? ¿No han dicho que te quedes ahí arriba? ¿Quieres gilipollas? Hostia, tía Tú tienes que ser gilipollas ¿Para qué te pregunto? Si sé que lo eres Susto, ¿verdad? Joder, se viene un susto increíble Impresionante Me cago en toda la puta que la parió Ah, no, no hay nada aquí He venido aquí hasta... Ah, sí, sí, sí que hay Digo, he venido aquí para nada Qué puta madre, eh Pues no, pues sí Pues sí, hemos venido aquí para nada Perfecto Vamos a ver Si te han dicho que te quedes con la radio Oyes unos golpes y te bajas a ver qué es ¿Pero tú has visto dónde estás? ¿Tú has visto dónde estás? ¿En un barco fantasmal Tirado en medio del mar Del pacífico Del océano Le da igual ¿Qué cojones? Con dos o varios Como diría Fliss Flash Se llama Fliss, eh No es que me lo estoy inventando Es que la papa se llama Fliss Con todo su coño O sea, sus padres se quedaron a gusto, eh ¿Cómo llamamos a nuestra niña? ¿Fliss? ¿Será buena idea? Pues tienes todo el nombre de una mierda Que hay que dejarme diga Seguimos Creo que... No me gustaría equivocarme Pero... Fliss Vas a morir ¡Ay! Este parido, jodido Es que me asusto con esta mierda Es que soy gilipollas, eh De verdad Vale, podemos pasar aquí Y creo que no es el camino principal Vamos... Vaya susto, chaval Vamos a investigar un poquito más Por si hubiera algo aquí que nos interesara Pero no No, ¿verdad? Bueno, incluso este puede ser el camino principal Podría ser Solo me asustas tú, cabrón ¡Ja, ja, ja! Aquí ya hemos estado, ¿verdad? Me suena a mí de que hemos estado en estas literas Podemos avanzar para adelante Pero había una puerta ¿Qué hacemos? No sé qué hacer, tío Ahora mismo no... No tengo ni puta idea de qué íbamos a hacer Mira, ¿ves? Un presagio Bien, bien por habernos metido aquí Grandes A ver qué es A ver qué es Porque ahora de repente aparece ahí El de Austin y Ali ¡Joder, tío! ¡Eres un mierda! Ahora no me asusta tanto Pero antes me asusta Que flipas Seguimos Nos hemos dejado una puerta atrás Me da rabia Pero bueno Supongo que no será el camino... No, no es el camino principal ¡Ey, puta! No puedo más, tío Me duele la cabeza ya, ¿eh? No puedo más, hermano Llevo 27 sustos encima Pero me va algo Espérate que ahora no vamos en carromato ¡Uff! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡No! El del martillo La madre que lo parió Llevo dos horitas Llevo dos horitas ¿Es hora de parar? Paramos ahora, tío Y mañana seguimos Entonces Yo jugando al InfoSpeed Escuchando los gritos tuyos Te juro Es que no me ha hablado de encima Eso es todo de verdad, ¿eh? Me da miedo Está hablando en francés O sea, por mucho que hable por encima No voy a entender una mierda Si vosotros sois franceses Pues mira Te digo para que no te den un infarto Vale, 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 vale Tranquilo, Thor ¿Qué es eso? Menos mal que no lo hemos atacado Si no, nos metía un martillazo Voy a tomar por culo No abras ahí, ¿eh? No, no, no Hoy va No me lo creo Por no atacarle A tomar por culo Que no vamos A tomar por culo, please ¿Ese es... ¿Otra? No me lo creo Esa es la compra ¿Hasta el agua? No, ¿verdad? No, mientras ¡Eh! ¡Qué buena! Está rápido Muy rápido ahí Si es que solo queremos esa mierda Para irnos Solo queremos el motor del... ¡Eh! Solo queremos esto Literal No nos hace falta otra cosa más Nos queremos ir, hijo de puta Nos queremos ir, tío O el bot Ah, no, es Julia ¿De dónde cojones aparece Julia ahora de repente? ¡El oro! ¡Es el oro! ¡Es el oro! Julia le da igual Dice, ¿ayudar pa' qué? Sí, sí, le da igual Le da igual Prácticamente le suda lo que viene siendo todo el coño Que no me agarras tú, cabezón ¡No! ¡Que no! ¡No! Por si me ha llamado al chino, eh Que te dé una paliza No, 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 no No toques, eh No, no buena idea No buena idea No buena idea No buena idea que toques ahí No es nada No, no, no No es nada buena idea Vas a tocar Joder, ¿cómo te gusta tocar? Me cago en la puta que te parió Vetele con la chancla No me lo creo ¡Pánico, orden! ¡Ya! A tomar por culo No morimos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dejan, qué dejan! ¿Qué es eso? Se ha parado el juego Me cago en tu puta madre Se ha parado el juego Se ha parado el juego ¿Me ha apetado? Ah, no, no, no Ya estamos ¡Ay! ¡Adiós! ¡Cuidado! Está bien, seguro Sí Sí, sí, está bien Ahora es mitad de peligroso Muy bueno Uno menos Uno menos Como en Canarias Para el tetapur y para casa Con un volatón Apareces al día siguiente Seguro No ha tenido que ser buena No ha tenido que ser buena experiencia Hostia, eh Hostia, qué bueno, tío ¿Hemos matado a los piratas? Yo creo que sí Literal que no hemos muerto a nadie Pero los piratas están por fuera Todos a tomar por culo No ¿Ves cómo era este Que habíamos matado antes? ¿Ves cómo sí, tío? Lo he dicho antes Sí, sí No, sí Y la ha matado Flix Flash La madre que la ha matado La ha matado ella Seguro ¿Ves? No me lo puedo creer, tío F Brad Brad ha muerto De verdad, su sangre Pero si no hay ningún agujero En la camiseta ni nada Su sangre, seguro ¿Es su sangre 100%? No me lo puedo creer, Brad Me caías bien, Brad, tío El único inteligente de la historia ¿No? Dentro de lo que cabe Y a tomar por culo Por nada Mira Se descojona Acabas de ver a tu hermano muerto Que te hace gracia ¡Hostia! ¡Hostia, Julia! Los celos de Julia ¡Uff! Los celos de Julia No deberíamos de haber No deberíamos de haber atacado Al de la capucha Somos gilipollas, tío No me lo creo Ahora no va ni el barco Sí que va así Una pena Nos hemos ido sin Brad Nos hemos ido sin Conrad Se acabó GG Una pena, tío O sea, se nos ha vuelto solo Brad Conrad muy listo Conrad Escúchame, cuando tuvo la ocasión Fuera Yo no quiero saber nada Vivísimo Está vivo y coleando seguro No lo hemos visto en toda la historia No sé qué... Ah, sí es este ¡Mira! Es este, ¿no? Es ese se ha mirado Ahí el joputa Que no, míralo Creo que es este Que vuelve Sí, míralo Que vuelve Por Navidad Pero, ¿pa' qué viene? Si nos hemos ido ya ¿Qué no ha visto el barco? ¿Qué ha salido? Los gilipollas No se ha venido de tan metido La madre que te matió Madre de Dios Joder, Conrad A tomar por juro Ah, que se muere Se muere Ya está Esto es lo que nos ha durado Conrad en el... ¿Esto es lo que nos ha durado Conrad en la historia? ¿Me está diciendo serio? ¿Qué ha dicho? No, se te va a cerrar la puerta Se te va a cerrar la puerta Se te va a cerrar la puerta No lo creo ya Se te cierra Se te cierra ¿No se cierra? Como este sea el final Eh... Una puta mierda, eh No pueden dejarnos así ¿Qué cojones? No pueden dejarnos así No pueden Esto no puede ser el final Así de repente ¡Hala! No, 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 no O me dicen que la vas a Conrad O me caguen tus muertos No lo mataste tú Hija de puta Lo mataste tú Intentaba ayudarnos Conseguir ayuda Pero... No sabe nada de barcos Ni de navegar Lo mataste tú Hija de puta Espero que esté vivo Que esté bien No deberíamos habernos separado Los dos hermanos fuera Brad y Conrad Supongo O sea, mira Si dejan así la historia Se me ha caído el juego Literal No puede ser No puede ser Este tiene que estar vivo Este tiene que estar vivo Se ha desmayado y ya está Un golpe En la cabeza Pero está... Pues a lo mejor no está vivo Eh... ¿De verdad lo vas a dejar así la historia? Hostia Qué mal, tío Muy mal, ¿no? Pues GG Muy mal ¿Qué miras? Hostia, qué... Ya está Fin de la partida ¿Se acabó? ¿Sí? Al menos por ahora Siempre se puede volver a intentar A ver si hay más suerte Pero intenté tu puta madre Vale, va Tira por ahí Tira, tira Lo voy a intentar Ah, bueno Dejamos esto A ver qué dice Si es algo importante Tiene muchísimos finales Este es su final Casi tomó menos uno Supongo que... No No Y está preparadísimo, cabrón Si se lo ha muerto No La persona Con el corazón Con la cabeza O viceversa Con muchos Es el sobrador Esas decisiones Tardarán en revelar Sus consecuencias Pero tendrán consecuencias Siempre hay consecuencias Ya os digo, tío No me ha gustado Tiene 14 finales Pues... Eh... Nos ha tocado vivir En un final de mierda Quizás en Little Hope O en otro lugar Sí Vale Llévate esto Venga Lo acabo de mirar 14 finales A mí ya os digo Este final No me ha gustado, tío Es como cuando ves una película No, no La canción Te la quitas La canción sobra No, no La canción ahora No, no, no Pero que te pides, coño No quiere Ahora, ahora A comprarte el Little Hope Ah, que es otro juego Como este Pues escúchame Es que ¿Qué quieres que te diga, tío? Me ha dejado con un final Malísimo O sea A mí de contra Ve que no hay ningún barco cerca Se mete dentro Ojo, ojo, ojo Es esta Madre mía Este tío ¿Cómo va? Hostia ¿Cómo vas? ¡Ay, puta!